¡Largaron el premio season! ¡Primer turno! Sale a hacer la delantera el 1, estirando neve tajas al 5. Viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista el 12. Más atrás viene corriendo el 4, el 8 por dentro del 12. Abierto lo viene haciendo el competidor número 3. Gana a terreno el 10, entre precede al 6. Los competidores en la mitad del codo lo vienen haciendo con el número 1 la delantera. Seguido por el número 5, se arriba los punteros abiertos al 12. En la cuarta ubicación el 4, más atrás viene avanzando el 8, el 10 por dentro del 12. Abierto lo hace el número 6. Más atrás viene corriendo el número 3, enfrenta ya la señal indicatoria de los 500 metros. Los competidores van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes con el 1 la delantera, seguido por el número 5. Por dentro viene cargando el número 4, abierto el 12. Desde el fondo en larga carga lo viene haciendo el 3, el 6, abierto lo hace el competidor número 2. Más atrás el 8 y el 10. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. Varios competidores se luchan por la primera ubicación. Se viene filtrando por dentro el 3, apareado con el número 6. Descuentan los competidores los últimos 50 metros de carrera. Domina el competidor número 3 con clara ventaja sobre el 6. Que corre por dentro y cruzaron el disco.